Dice, hayan la limitada entre x cuadrado partido 2 e y cuadrado igual a raíz de x. Digo, y cuadrado igual a 2x. Entonces, una es una parábola y esta es una función radical. Entonces lo que hay que ver es donde se corta. Luego dibujarlas más o menos. Pues sería, para igualarlo, habría que hacerlo al cuadrado. Queda x cuarta igual a 8x. Queda. x cuarta menos 8x igual a 0. x por x cubo menos 8 igual a 0. Y aquí sale x igual a 0 y x igual a 2. Raíz cúbica de 8 es 2. Si lo dibujas. Entre 0 y 2. La parábola e es una cosa así. Para 2 vale 2. Y la función radical raíz de 2x es una cosa así. Entonces la área que me van a pedir es esta. Y para calcularla lo que tengo que hacer es resta a las dos funciones. Es decir, hace la integral de 0 a 2. De la que está por encima. Aquí lo han desarrevé. Lo han flipado. Lo han flipado. Lo han flipado. Lo han desarrevé. Esto sería. Raíz de 2x menos x cuadrado partido. Yo la integro a esta. La separo en raíz de 2 y raíz de x. Raíz de 2 sale fuera. Tengo que fuera. Integral de aquí elevado a 1 medio. Y esta integral es x cubo. Partido 3 con el 2 que tiene de abajo. x cubo partido 6. De 0 a 2. De 0 a 2. Ahora esta integral es. x 3 medio partido 3 medio. De 0 a 2. Menos. Esto ya lo puedo poner bonito. Y ahora sí. Ahora sustituyo. Raíz de 2 por. Menos más que 1 es 0. 2 por raíz cúbica de 8. Partido 3. El otro 0 así que ni lo pongo. Menos. El otro 0 tampoco lo pongo. 8 partido 6. El raíz de 2 con raíz de 2. Queda raíz de 2 que es 4. Y queda 8 tercio menos 8 sexto. Que sería 16 sexto menos 8 sexto. 8 sexto que es 4 tercio. 1. A ver lo que te hace.